Nuestro país es diferente y ustedes vienen de diferentes lugares y se necesitan diferentes políticas que pongan la atención en algunos asuntos, en unos más que en otros. Pero lo central de lo que han planteado acá es el tema de la educación. Es una declaración en la que yo, como autoridad regional, porque yo no soy solamente alcaldesa de Lima Metropolitana, soy presidenta de la región metropolitana. Y esto es un doble rol que para mí me obliga a poner en nuestra agenda de gobierno regional, en este momento en que vamos a recibir las competencias en educación para la región Lima, el más importante acento, énfasis, preocupación o ocupación de nuestro tiempo en el tema y en la agenda educativa. Una educación a la que se pueda acceder, que tenga calidad, que sea inclusiva, incluyente, intercultural, que es lo que queremos nosotros, una educación en valores, solidaria, ética. Esa es la educación que necesitamos tener en nuestro país y yo me comprometo con ustedes. Gracias por hacerme llegar a eso, porque es una responsabilidad de la autoridad. Es una responsabilidad de la autoridad. Y esa es mi tarea hoy día, ser autoridad y hacerse responsable. Yo me comprometí con ustedes, niños y niñas, como todos los candidatos, a una agenda por la infancia en el proyecto que ustedes organizaron que se llamó Vota por las Niñas. Y el día 18 de enero, aquí, en el aniversario de Lima, estuvimos abajo también con el apoyo de UNICEF. Y fue precioso porque ustedes participaron como el primer acto de las actividades oficiales del día del aniversario de Lima, que también eran los 100 años del nacimiento de José María Arguegas. Y ese día yo les dije que estábamos presentando a la Comisión del Consejo Metropolitano una ordenanza. Bueno, la ordenanza ya está aprobada por el Pleno del Consejo Municipal. Y es la ordenanza que crea el Consejo Consultivo de Infancia y Adolescencia para Lima Metropolitana. Ya está creada, ahora hay que trabajar para constituirla y empezar a trabajar para escucharlos a ustedes y escucharlas a ustedes, niños, niñas y adolescentes. Cumplimos, vamos caminando, no tan rápido como quisiéramos, pero estamos cumpliendo a menos de dos meses de haber llegado a la alcaldía. Y te lo entrego a ti. Más allá de una creación de un comité consultivo, chicos y chicas, podamos tener un plan de infancia y adolescencia en Lima Metropolitana dentro del plan nacional, para que aterricemos desde nuestra realidad regional de manera descentralizada, como nos lo han pedido ustedes hace unos minutos. Y finalmente vamos a honrar la declaración del milenio de invertir en la primera infancia, pero vamos a ir más allá para invertir en la adolescencia. ¿Sí? Eso es, creemos, fundamental. Así que nada, decirles gracias a Conadena, gracias a UNICEF, gracias sobre todo a ustedes, chicos y chicas, por estar acá presentes. Yo sigo ratificando, no solamente como alcaldesa de Lima, sino como el equipo de gestión de la municipalidad, nuestro compromiso y esperamos contar con el apoyo de los partidos políticos, porque aquí no estamos partidos, aquí tenemos que estar unidos, unidos y unidas en esa gran tarea que es hacer que sus derechos no estén en el papel, sino estén en la realidad. Muy buenas tardes, chicos y chicas, y disfrutemos de este final del encuentro de la Conadena, se les ve cansado ya. No los voy a cansar más con mis palabras. Un abrazo, un cariño muy grande. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.